¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Saber IMSS, el podcast. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, le quiero dar la bienvenida hasta nuestro estudio, a mi querido amigo, colega, compañero y héroe de mil batallas en el tema de calidad, el doctor Gade Amet Zavala, quien forma parte del equipo de la Coordinación de Educación en Salud aquí al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y quien está a cargo del área, es el jefe del área de educación, perdón, de calidad educativa. Bienvenido amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este Cristian. De maravilla, como siempre. Yo también aquí súper bien, muy cómodo aquí en tu estar. Bienvenido. Este proyecto de podcast. Qué bueno amigo, nos da mucho gusto recibirte. Fíjate que tenemos mucho esta inquietud, o nos han estado preguntando por los diferentes canales de Saber IMSS, que hablemos un poquito acerca del tema justo de calidad educativa. ¿Cómo se trabaja la calidad educativa al interior de los procesos del Instituto Mexicano del Seguro Social? Y pues quién más, quién más experto para hablarnos del tema que aquí mi compañero. Entonces, amigo, háblanos un poquito qué es la calidad educativa, pero empezando desde el término de calidad. ¿Qué es la calidad? Sí, claro. Bueno, cabe señalar que en realidad, a pesar de que llevo el área de jefatura, o sea, llevo la jefatura de área de calidad educativa, la realidad de las cosas es que la calidad educativa la llevan todas las áreas y las tres divisiones. O sea, cada quien desde su proceso, cada quien desde sus líneas de acción, etcétera. Pero ya profundizando en el tema, hablar de calidad y más cuando está de moda. Tú vas a cualquier restaurante y todos hablan de calidad, ves encuestas de satisfacción por todos lados, hasta casi casi para ir al baño ya te ponen el eslogan de calidad. Vas a un aeropuerto, hablan de calidad, etcétera. Eso es un término muy utilizado, pero pocas veces definido. Fíjate, es ahí la importancia de tu cuestionamiento. Hablar de una definición epistemológicamente, hablando de calidad, es un tanto complejo, pero una manera práctica, fácil para cualquier alumno, docente, etcétera, pues es que la calidad es una serie de metodologías, herramientas, mecanismos y o variables que permiten generar un producto o un proceso o desarrollar un proceso que cumpla con las necesidades y expectativas del usuario, del cliente, etcétera. Contextualizándolo a LIMS y más a la coordinación de educación en salud, pues es atender las necesidades y expectativas de nuestras personas usuarias, que son alumnos y docentes básicamente. Alumnos de formación, de alumnos de recursos humanos para la salud, que es lo que formamos nosotros. Claro, pero también los que están en un proceso de educación médica continua y por supuesto talento humano del instituto que toma los recursos educativos para su actualización, etcétera. Entonces, el atender y brindar todos los estándares mínimos necesarios para que les atendamos esas necesidades y expectativas, eso ya de alguna manera es calidad y se tropicaliza, por supuesto, la definición de calidad educativa que vamos, si tú googleas en plataformas o en bibliotecas digitales, va a ser muy difícil. Encuentres una definición tácita, paradójicamente. Si tú te metes, buscas, entras en un proceso de lectura, no vas a encontrar fácilmente la definición de calidad educativa. Entonces, también una manera muy pragmática, muy fácil de entender, es esta definición de calidad contextualizarla al ámbito educativo tomando como premisa, por ejemplo, los principios estratégicos de cualquier institución. En este sentido, si quieres saber, en este sentido, si quieres tú, por ejemplo, tener el contexto de LIMS, pues basta meterte al portal, a la plataforma del CES, ver la misión, visión y valores, y ahí tú puedes redirigir el concepto de calidad tropicalizado, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es básicamente buscar la educación basada en competencias, a través de la innovación, con NETICS, para llevar a cabo un proceso de mejora continua de los procesos aplicados a calidad en la atención médica. Eso no hay que perder el foco porque todo gira alrededor de atender a los derechohabientes del instituto, evidentemente con la mejor praxis posible. Con el mejor recurso humano, ¿no? Calificado. Y que esté formado de una manera adecuada y que garanticemos que está formado para poder atender las necesidades de nuestros derechohabientes, ¿no? Del país, por supuesto. Y ahora, ok, está bien bonito. Hablas bien bonito, amigo. Me gusta mucho. Pero yo soy un médico residente en una unidad del estado, no sé, el que te guste, un estado del sur. Estoy en una sede académica cursando mi residencia. Y entonces, a ver, dime, dime qué están haciendo desde el nivel central de la coordinación de educación de salud para que yo residente me sienta atendido en mis necesidades y expectativas. ¿Cómo traduces esta calidad educativa del IMSS? Por supuesto, ¿no? Como bien sabes, y bueno, tú también eres jefe de área, existimos varias áreas médicas al interior del SES a través de tres divisiones y cada una sigue procesos muy específicos y vigila que se cumplan ciertos estándares mínimos de calidad para que fluyan los procesos. Pero hablando del área de calidad educativa, nosotros buscamos el cumplimiento de estos estándares ya citados inclusive desde el siglo anterior por grandes gurús. Hago un paréntesis. Joseph Yuran a través de la planeación, seguimiento y medición de los procesos. Por ejemplo, Crossway a través de la estandarización de los procesos. Los japoneses a través de la innovación y mejora. Agua, Deming, Deming, ¿verdad? Con su ciclo PDSA, etcétera. Nosotros lo buscamos tratando de controlar o estandarizar los ambientes educativos saludables, que es una definición también muy, muy interesante, ¿no? Es un ambiente educativo. Justo te voy a preguntar, ¿qué es un ambiente educativo? Ambiente educativo. Bueno, es el ambiente, vamos, valga la redundancia, en donde se cumplen una serie de circunstancias y variables que permiten que el alumno tenga un alto rendimiento académico. Comunicación entre pares, comunicación simétrica o asimétrica, por ejemplo, entre talento humano que está inmerso en una sede, cumplimiento de programas académicos, vigilar los pagos, por ejemplo, algo tan elemental. Por supuesto, vigilar que se entreguen uniformes. Bueno, es parte del contexto del clima y cultura organizacional. Que abona o afecta o impacta al proceso. Evitar, bajo esta política de cero tolerancia, praxis de acoso, hostigamiento. Por supuesto, esto es lo que nosotros vigilamos para, evidentemente, cuando exista alguna variable negativa, derivarlo a las instancias correspondientes y evidentemente de manera sistémica se aborde o se solvente un determinado problema. Y esto precisamente se cumple a través de un programa institucional de ambientes educativos saludables y salud mental. Ese programa. Ese programa es de nosotros, de la Coordinación de Educación en Salud. Claro. Simplemente a través de tu área. Exacto. ¿Cómo se implementa o de qué se trata? Un modelo de gestión de calidad, un círculo de calidad natural. Tiene cinco pasos. Primer paso es el diagnóstico. En este diagnóstico se hace una encuesta de satisfacción. Satisfacción nacional una vez al año. Y con esta encuesta de satisfacción, inclusive nutrimos un indicador, un indicador del manual metodológico de indicadores médicos, que es el C01, el de satisfacción. Yo le decía a mi. Jefa y también a la doctora Susana Barceló y por supuesto mis colegas a mi equipo de trabajo. Si hay un indicador que nunca va a desaparecer en las instituciones, pues es el de satisfacción. Es la piedra angular de cualquier proceso de calidad. A través de ese diagnóstico, a través de por la encuesta de satisfacción y sus múltiples dimensiones que evalúa, viene el segundo paso, amigo. El segundo paso, pues es que las autoridades educativas de las diferentes OAD, UMAE. Los órganos, lo que antes eran las delegaciones, lo que antes eran las delegaciones. Los operativos de administración desconcentrada, todavía estamos en esa evolución. Sí, a mí francamente me gustaba más decir delegación. Pero bueno, ¿verdad? A seguir adaptándose. Sí, sí, sí. Y bueno, estas autoridades educativas hacen un plan de acción. Este plan de acción cumple con elementos inclusive indispensables que mide también un ISO 9001. O sea, hay elementos implícitos en estos planes de acción. Los desarrollan los coordinadores de planeación en las institucional y los directores de educación e investigación en salud de las UMAES con sus equipos respectivos de trabajo. Y bueno, desarrollan un plan para abordar los ambientes en todo un año, en un año laboral. El tercer elemento es el proactivo. Este es el que más me gusta, amigo. Es más, aquí estás tú participando ya en el proactivo. Porque el proactivo es el paso en el cual, a través de varias líneas de acción, nosotros tratamos de fomentar praxis, conceptos preventivos, líneas de acción preventivas para evitar que se lleven estos actos reprobables, acosos, hostigamientos, maltrato, déficit, climas organizacionales muy adversos, etcétera. Y bueno, pues está el podcast, están reels, están los conversatorios, capacitaciones muy dirigidas a las autoridades, capacitaciones muy dirigidas a los alumnos, etcétera, que precisamente fomentan que a mayor grado de conocimiento, evidentemente uno hipotetiza que va a haber menos ambientes educativos adversos. Nocivos, nocivos, por supuesto. El cuarto elemento es el reactivo, el que nadie nos gusta, no es en el reactivo. Ahí también ustedes intervienen. Fíjate el efecto sistémico entre áreas, verdad? Todos estamos con todos trabajando. Aparece que no, pero estamos todos realmente en un sistema, no? Cada proceso es un engrame y siempre todos tenemos que ver con todos. Si en esta parte reactiva lo que nosotros hacemos es a través del portal que tenemos un buzón de quejas que ya tuvo la reingeniería ahorita entre ambas áreas hace 15 días, tres semanas en esta reingeniería de este proceso. El buzón pues es la voz del usuario, el usuario del alumno, no? El docente en su casa. Exacto, no? Y bueno, pues ellos nos hacen notificaciones de normalmente de aspectos adversos en ambientes educativos, pero que estos se transforman al final del día en un elemento proactivo, en un rediseño del proceso y el quinto elemento, pues es el elemento que busca reingenierías, mejoras, etcétera. Es la mejora continua, A partir del resultado lo medimos y ya vemos a dónde le podemos. Exacto. Y esto se cumple a través del seguimiento, supervisión, visitas de inspección que se hacen a diferentes escalas para llevar a cabo y buscar el cumplimiento de la calidad, en este caso educativa ajustada a los principios estratégicos que ya habíamos platicado, amigo. Entonces, como ves, ese es el programa institucional. A mí es la razón de ser del área actualmente y bueno, pues estamos en la búsqueda de mejores ambientes para los chicos y chicas, que están inmersos. En todo el país tenemos miles, literal miles, miles de usuarios, de alumnos en formación, de más de 350 mil como compañeros en el área de la salud, que también requieren este fortalecimiento o esta capacitación continua, y que tenemos que estar pendientes de que todo este sistema educativo funcione a partir de la implementación de este modelo. Sí, claro. Es interesante. Sí, 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 la verdad está padrísimo. No me había metido como tan a fondo, no pues trabajamos todo el tiempo, nos vemos diario, pero nunca me había metido como tan a fondo a ver exactamente la parte, la parte medular, la parte estratégica de cómo se está atendiendo toda esta parte de nuestros compañeros al interior de la república, al interior de todo el instituto para la mejora. Claro, por supuesto. Y fíjate, ahí hay dos puntos que no debemos de pasar por alto y que inclusive lo platicamos tras bambalinas tú y yo ahorita. Uno, la necesidad y es la tendencia mundial, trabajo en equipo, trabajo intertransdisciplinario, por ejemplo, trabajo entre áreas e inclusive con otras unidades dentro del instituto. O también con otras instituciones, porque también el sector salud que compone o construye el sistema, el sector de salud del país, no solamente el IMSS, tenemos muchas otras entidades hermanas que generan el mismo proceso y que nos voltean a ver o que volteamos a ver para ver qué estamos haciendo todos e implementar desde todas las áreas, desde todo el sistema, las mismas estrategias o lo que se haya funcionado para la mejora, no solamente del IMSS, sino de todo el sector salud. Sí, 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 no, por supuesto, totalmente. es tendencia mundial trabajar en equipo. O sea, es tendencia mundial y hacia el futuro. Y el otro elemento que no quiero pasar por alto y que también te va a agradar porque a ti te encanta la calidad también es ir en la búsqueda gradual de que profesores, por ejemplo, o autoridades, mandos medios e inclusive nosotros mismos desde nivel central vayamos ejecutando algo que se llama método Yemba y me encanta que es ir a ver el proceso hasta el último pasillo. Irte a meter al campo de batalla a ver dónde realmente sucede y se opera el proceso y no de manera punitiva, porque luego esta dualidad de calidad se puede interpretar como híjole, ahí viene. Tiene la supervisión, como si fuera para llegar a lamentar algún castigo, cuando realmente es un tema de conocer el proceso y ver en dónde puedo incidir. Claro, por supuesto, en esta ruta crítica, en este mapeo de un proceso educativo, el método Yemba o una analogía del método, Yemba con profesores, con C6, por ejemplo, coordinadores clínicos, autoridades, mandos medios, vuelvo a insistir de ir viendo paso a paso cómo se lleva el proceso, detectar puntos de oportunidad y ajustarlos. Creo que es una vía que no es el hilo negro. Ya se realizaba en Japón desde el siglo anterior. No estamos descubriendo en el agua tibia. Claro, no. Realmente con lo que decíamos es traer lo que ya se hace y que sabemos que funciona. Claro y obviamente tropicalizarlo, adaptarlo a tu propio sistema e implementarlo, no te evitas esa curva de aprendizaje de prueba de error, prueba de error y nada más ves que funcionó y lo implementas. tampoco es que seas aquí el genio de la calidad. Simplemente es saberlo implementar y ser persistente. Claro, seguimiento, seguimiento, seguimiento de los procesos. lo bueno lo hace la NASA y claro que nosotros también en el instituto lo hacemos así en diferentes áreas y también, por supuesto, en educación y salud. Sí, 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 Excelente. Bueno, pues de verdad que me quedo con un gran sabor de boca. Hoy aprendimos mucho. Hoy mi día valió la pena. Aprendí muchísimo sobre la implementación de un modelo de gestión de calidad al interior de un proceso educativo. Por supuesto que a veces no lo vemos como con esa parte teórica, pero realmente así se hace, así se se está generando y se está generando un cambio. Claro, se piensa que es de ingenierías, no realmente la calidad tiene ámbito en todos lados, no? Sí, sí, cualquier es un proceso, cualquier proceso es medible y mejora. Bueno, debe ser medible y mejorable. Por supuesto, amigo, qué gusto, qué gusto que estar con nosotros. Esta es tu casa. Ya sabes que siempre vas a tener las puertas abiertas. Ojalá que podamos tener más temas de este, de este tipo de pasitan interesantes, no tan jugosos, con tanta carnita como el día de hoy. Y este no sé si quieres agregar algo más. No, nada, pues agradecerte, agradecerte el proyecto. Muy, muy, muy interesante. Creo que va a haber temas muy, muy interesantes a lo largo de meses subsecuentes. Y bueno, yo creo que aquí nos vamos a divertir mucho. Vamos a estar dialogando y bueno, echando cafecito, todo dar como platicando a gusto con la tacita de saber. Pues amigo, muchísimas gracias. De verdad, te agradecemos mucho el tiempo, el espacio y la compañía, y sobre todo que nos puedas compartir todo lo que haces al interior de la coordinación de educación y salud, desde parte de calidad educativa, que pocas veces, pocas veces lo vamos a conocer de esta forma, no tan claro, tan tan hasta los huesos del proceso. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, amigo. Y pues esta es tu casa. Órale, que estés muy bien, amigo. Cuídate. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias, queridos, queridos seguidores, televidentes, amigos de Saber Ims. Nos vemos la próxima. Hasta luego.